Criar a pequeña escala no resuelve las demandas de un país, pero sí soluciona el acceso de las familias a fuentes seguras de proteínas y constituye un aporte a la economía del hogar. Experiencias como la del dominicano Juan Ramón así lo demuestran. Este año ya yo he entregado 196 conejos y el precio promedio es de 3 kilos, 3 kilos y medio, 35, 30, 35 pesos el pico. Mira ahora el cheque que puedo cobrar es de 3.105 pesos. En el municipio se beneficiaron con el proyecto para potenciar estas producciones y mejorar la economía familiar a 26 productores. Son de ellos 6 de conejos, 5 de cerdos, 4 de aves y el resto de ovino caprino. El principio es impulsar la genética de estas especies e incorporar prácticas donde toda la familia se integre. En este momento estamos trabajando con agricultores pequeños para enmarcarnos sobre todo en las nuevas tendencias que tiene el país del autoabastecimiento. El autoabastecimiento de muchos renglones que es necesario que estos productores que ya tenían su experiencia como criadores la tecnifiquen, la mejoren y la transmiten. La alimentación por la mañana es sancharina a las 11.00 y el forraje es por la noche. El forraje es un forraje mezclado, bejuco, don Carlos, hoja de plátano, metebrado, bleo. El forraje tú tienes que balancearlo, mezclarlo porque en un fallo de bejuco le da un cambio de comida y lo falta. En un futuro inmediato funcionará una mini industria en el municipio donde se beneficien las carnes y la comercialización sea a través de la cooperativa de créditos y servicios. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.